Facebook, saludos a todos y el día de hoy vamos a estar haciendo un arrocito este arroz es meramente orgánico producido por Prodapsa, productos y derivados apícolas SA lo vamos a hacer con cúrcuma, cúrcuma bajo la marca Pizca como ustedes ven aquí este producto lo vamos a usar y yo les voy a mostrar como va a quedar este arroz vamos a incrementarle también un poco de miel imperial ometepe y por supuesto también jengibre vamos a ponerle lo que es nuestra zanahoria, tomate, cebolla y chiltoma yo les voy a seguir por detalle como va a quedar esto aquí estamos sufriendo el arroz con cúrcuma bajo la marca Pizca bueno aquí tienen el arroz, miren, arroz con cúrcuma bajo la marca Pizca ya ven ustedes como quedó, un arroz bien frito, el olor que sabe, es riquísimo el sabor, se siente la cúrcuma, se siente la jengibre, se siente lo dulce de la miel se siente, es un sabor, una combinación muy excelente para qué entonces ahí síganos en nuestras páginas en Facebook miel imperial ometepe y también Pizca, condimento y especias son nuestras páginas en Facebook denos un like, compartan nuestra receta y pruébenla si ustedes quieren contactarnos para obtener nuestros productos pueden contactarnos al 8822 0600 o por medio de Facebook, con gusto le atenderemos